¿Qué tal a todos? James Basel aquí de nuevo con vosotros desde el Centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy quería hablar un poco otra vez del arranque, una sensación que creo que os ayudará para encajar las piezas en el resto de la subida. Es una sensación del torso en los primeros compases del swing y creo que os ayudará a mejorar, como he comentado, pues el resto de la subida. Entonces, ¿cuál es esa sensación? Vamos a aprovechar el micro, el micro nos puede ir bastante bien para representar un poco donde estaría el nudo de la corbata, ¿vale? Nudo de corbata a vía de cinturón, ¿vale? Esos dos puntos, ¿vale? Todo el mundo sabe dónde están y lo que quiero en ese primer tramo del swing, y cuando digo el primer tramo del swing, por lo menos hasta tener los brazos más o menos paralelos al suelo, quiero que tengáis un poco la sensación de estar manteniendo constante la distancia entre el nudo de la corbata y la vía de cinturón, ¿vale? Entonces, la idea sería la noción, la sensación de que estás manteniendo esos dos puntos a la misma distancia el uno del otro, ¿vale? Lo que veo muy a menudo, muchas veces, a consecuencia de la influencia de las manos sobre lo que hace el cuerpo, y eso es un vídeo que voy a hacer quizás el fin de semana, y es algo que hemos comentado bastante nosotros a lo largo de los meses, años, la influencia de las manos sobre lo que hace el cuerpo. Si mis manos en el primer tramo enseguida empiezan a ganar altura, enseguida el tronco empieza a alejarse del suelo, la distancia entre el nudo y la vía empieza a hacerse más grande, y así, enseguida, empezamos a perder la relación con el suelo, ya no giramos de la manera que deberíamos girar en el primer tramo del swing, mi cabeza muchas veces, aparte de ir hacia arriba, también empieza a ir a la derecha, entonces, ya has estropeado un poquito la alineación de las dos partes del cuerpo, el tren inferior, el tren superior. Entonces, otra vez, esa sensación, nudo de corbata, la vía de cinturón, manteniendo más o menos hasta aquí, a partir del final de la subida, los brazos empiezan a separarse un poquito más de las costillas y la columna empieza a extenderse más, y esa distancia se hace un poquito más, poquito más larga, ¿vale? Pero el primer tramo del swing, nudo de corbata, vía de cinturón, manteniendo la distancia inicial que tienen, ¿vale? La clave, no subir el palo excesivamente rápido con las manos y los antebrazos, ¿vale? Como hemos visto en otros vídeos, que una de las claves de un buen inicio de swing, un buen arranque, es manteniendo las manos a la misma altura de lo que están al principio, cuando el palo está paralelo al suelo. Yo empiezo a subir porque el codo derecho empieza a doblarse más rápidamente, ¿vale? Pero en este primer tramo necesitamos más bien la sensación de que las manos casi están yendo hacia abajo, hacia el suelo, para poder mantener intacto esta relación entre el nudo de la corbata y la vía de cinturón, ¿vale? Esto os ayudará a encajar las piezas en el resto de la subida, os ayudará a mantener las distancias respecto del suelo y así facilitaremos un poco la bajada. Muy bien, probadlo, es una sensación que creo que os ayudará a mejorar un poco la calidad de todo el movimiento y sobre todo la subida. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has dicho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.